Otro, pero más amplio podría ser más o menos esto, ¿no? Así, ¿no? Exactamente. ¿Tapando lo mejor en la papelera? Sí, claro. Pero no tapen mucho la puerta porque entonces te cargas la... Yo, la papelera no se hace taparla con alguien delante. Ah, bueno, sí, sí. Te cargas mucho la puerta. Ah, vale, vale, vale. Bueno, aquí. No, ni siquiera, solo se va a ver, se va a ver solo ese borrachillo. Aquel de ahí. Mira, mira. Míralo. Bien. ¿Qué tal, todo bien por ahora? De momento va bien. A lo mejor.